Música 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 Y ahí se veía el iluso Algunas noches soy fácil Oh, 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 me hagan los límites Algunas noches soy fácil Oh, 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 me hagan los límites Hoy quizás la sutileza me guardó un rescate Y me fui a vivir en otro par de escapes Y me vives algo en lo que hago Para ti me sirve aprendiendo a usar Era un programa de impresiones del amor Y en la misma fantasía Se fundía y se reía en el mundo ¡Felido estoy! ¡Felido estoy! ¡Felido estoy! Todo sabe quién soy ¡Felido estoy! ¡Felido estoy! ¡Felido estoy! ¡Felido estoy! Algunas noches soy fácil Oh, 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 me hagan los límites Algunas noches soy fácil Oh, 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 me hagan los límites Como te lo va a hacer Me lo hegan los límites ¡Felido estoy! ¡Felido estoy!